El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, a nivel nacional, inició el pasado 25 de septiembre el boteo Teletón, comentó la directora del CRIT en Baja California Sur, Marielena Lerma Colomo. En el caso de Baja California Sur, el boteo dará inicio durante las noches pegajosas que organiza el Ayuntamiento de La Paz. Quiero comentarles que ya por ahí se van a encontrar, tenemos en Baja California Sur más de 2.300 alcancías, que ahora son muy bonitos, es edición 25 aniversario, estos cochinitos por ahí, usted los encontrará, y el boteo empezó a nivel nacional a partir del 5 de septiembre. Nosotros vamos a hacer nuestro arranque oficial aquí en el estado de Baja California Sur, el 29 de septiembre, vamos a estar presentes ahí en dos eventos muy importantes ese día. Uno, pues es el juego de fútbol de Club Atlético de La Paz contra Pumas, por ahí los invitamos para que vayan y nos acompañen, y también en el evento de noches pegajosas, que va a ser acá por el malecón, ya saben, por ahí va a estar presente mi banda El Mexicano, y bueno, pues tendremos ahí una intervención pequeña para hacer nuestro arranque oficial de boteo Teletón 2022. Las anforas están disponibles en el CRIB Baja California Sur, con un horario de 8 a 3 de la tarde, y se espera recaudar 1.200.000 pesos.